Yo quiero tenerte Yo quiero adorarte Yo quiero verte un cuerpo Quebrándose y para Yo quiero tenerte Por favor no pares A veces está bombando Y la gente quiere más Ven, ven, ven Pa' mirarle hasta abajo Ven, ven, ven Así tú me dejas mal Ven, ven, ven Yo te quiero vestuando Ven, ven, ven Porque la rumba no puede parar Ven, ven, ven Eso tú lo sabes más Y ven, ven, ven El DJ tocando y la fiesta No puede parar Traiga más bebida Porque aquí todo el mundo quiere vacinar No tengas miedo aquí en la oscura Pa' randar la noche entera De aquí vamos pa' la playa Tráete la botella Y yo Y yo Y yo Randar la botella Y yo Randar la botella Y yo Ven, ven, ven Oh, voy, voy, voy Yo quiero lanzar muy duro Y darte bien duro Y yo Ven, ven, ven Oh, voy, voy, voy Seguí lanzando duro Ven, lanzar muy duro Oh, voy, voy, voy Yo chico quiero lanzar muy duro Y darte bien duro Ven, ven, ven Oh, voy, voy, voy Seguí lanzando duro Ven, lanzar muy duro Seguí lanzando duro Ven, lanzar muy duro Sigue danzando duro, ven danzando duro Esta noche yo quiero danzar contigo Y yo quiero bailar y perrear contigo Danzando duro, danzando duro Esta noche yo quiero danzar contigo Yo quiero tenerte, yo quiero adorarte Yo quiero verte en cuerpo, quebrándose y para Yo quiero tenerte, por favor no pares A veces estamos bandos y la gente quiere más Ven, 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 a mí dale hasta abajo Ven, 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 así tú me dejas mal Ven, 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 yo te quiero besudando Ven, 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 porque la rumba no puede parar Ven, 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 oh boy, boy, boy Sigue danzando duro, ven danzando duro